Yo estudié arquitectura, terminé arquitectura, pero paralelamente a que estudié arquitectura siempre estuve interesado en la fotografía. Y siempre iba a salir con la cámara y tomaba fotos. Hice unos talleres de fotografía tanto dentro de la universidad como fuera, entonces eso me llevó a investigar más y a interesarme más por ello. Y en un momento en que como que me quemé la arquitectura porque me quemé estar sentado en una oficina y metido 50.000 horas ahí frente a una computadora diseñando o dibujando. Claro, la fotografía documental más me interesa por el rollo de contar algo, contar historias reales, hechos. Me interesa más de las problemáticas sociales. Es como un poco naís decir eso, pero como tratar de ayudar a resolver el problema. Con la fotografía creo que puedo aportar ese poquito. Entonces me interesa más eso que construir una casa. Sí, en cuanto vale, tuve la oportunidad de poder estar ahí unos tres, cuatro meses estuve ahí. Y vi uno de los... es muy similar acá, ¿no? Hay bastantes problemas sociales y económicos y tal, bastante pobres, ¿no? Bastante violencia también, ¿no? Y me interesé con el tema este de... un tema sobre las madres adolescentes, que era un tema recurrente que se veía que se repetía bastante ahí, ¿no? O sea, madres bastante jóvenes. Llegué a fotografiar a una madre de 11 años, ¿no? Recién embarazada, ¿no? Entonces es como, wow, ¿qué está pasando aquí, no? Y en muchos casos son temas de violaciones, ¿no? Que los mismos familiares, este... violan a sus sobrinos o parientes, ¿no? Y todo se tapa, ¿no? Entonces es este... es bien duro, ¿no? Y me interesó desarrollar eso, ¿no? Y también desarrollé otro tema de... el tema indígena ahí en Guatemala es... tiene un alto porcentaje de gente indígena, obviamente, ¿no? Y pero la gente indígena es como marginalizada, ¿no? Entonces, este... es un poco lo que pasa aquí también, ¿no? Entonces, un poco como para revalorarlo, los entreguen solo mujeres, e hice una serie de retratos y un poco conté con otro periodista español, este... hicimos como unas entrevistas y hicimos una historia con eso, ¿no? Bastante polémico eso, ¿no? Este... obviamente si... difícil... bueno, yo creo que si estuviese en el caso optaría por también recoger al niño primero y si hay oportunidad de la foto, luego, ¿no? Pero... no sé, es difícil, ¿no? Cada vez cada... depende... o sea, yo creo que debería ser así primero, ¿no? O sea... no es para tú hacerte famoso, sino al final... si tú estás tomando una foto es para mostrar algo que está ocurriendo por una problemática, ¿no? Y si tienes opción de salvar al niño, pues... dejar que... yo no dejaría que se muera, obviamente, ¿no? No. 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 Gracias por ver el video.